Solía hacer ejercicio regularmente y la verdad es que los productos me ayudaron en mis entrenamientos. Me tomo un batido Fórmula 1 dos horas antes de hacer ejercicio y mi cuerpo ya está preparado. Por lo general, solo tomar otro batido después del ejercicio es muy intenso, para recuperar los niveles de proteínas y carbohidratos. Desde que lo hago así, he mejorado bastante mi rendimiento deportivo. Ahora vamos a prestar atención un momento a nuestro segundo producto esencial, Fórmula 2 Complemento Multivitamínico. Fórmula 2 contiene alrededor de 20 vitaminas y minerales que tus células necesitan para una nutrición equilibrada y saludable. Calcio y vitamina D para la estructura de tus huesos, zinc para apoyar tu sistema inmune, vitamina B para apoyar el metabolismo de energía y vitaminas C y E para la protección de tus células contra la acción de los radicales libres. Hoy en día existe un gran problema con los alimentos frescos, en particular con las frutas y verduras, ya que pueden permanecer almacenados durante mucho tiempo hasta que finalmente lleguen a la mesa. En este periodo pueden perder nutrientes esenciales, como las vitaminas y los minerales. Lo mismo se puede decir de la comida rápida y procesada, aunque la razón para su pérdida de nutrientes es distinta.